No sé bien, no sé mal No sé bien, qué pensar Me despierto a veces con inestabilidad Si estoy bien, todo mal No sé bien, qué pensar Necesito un trago con inestabilidad A veces me preocupa mi oscuridad A veces me levanto con ganas de odiar Y estoy bien Me gustó principalmente por poder conocerlos Saber un poco como el backstage Atrás, saber cómo lo hacen, lo más importante de ellos, cómo empezaron Y fue divertido Despierto por las noches con un ruido en mi cabeza Escucho esas voces que me hacen levantar No hay un enemigo peor que la conciencia Me tomo la pastilla y me vuelvo a acostar Yo nunca había ido a un consiento Lo que más me gustó fue las canciones Estamos muy contentos de que las escuelas puedan confiar en nosotros Y esperamos que el próximo año sigamos trabajando en conjunto Como lo vemos hasta hoy No sé si sea bueno que me guste ser el malo Viviendo... Viviendo... Viviendo...